¡Suscríbete al canal! Gracias amigos de Agua Edén, por supuesto, y continuamos, porque hay muchos looks todavía que analizar. No, y el que tomaba mucha agüita en el festival, Martín. Y hay que ver cómo se vistió ese hombre. Estás estupendo el tío Martín, ¿quién le viste? Más rubio que nunca. Flaco, flaco. ¿Quién le viste a Martín? Martín lo viste, Sergio Arias, como siempre. Lo desviste su novia, ¿cómo se llama? La Ale. La Ale de Chanté. ¡Ay, te quería pillar! Digo, no sé, a lo mejor habían pasado cositas. No, Martín siempre impecable. Mira esa manga perfecta con la collera, el pañuelo, la humita. Y él usa la camisa que te gusta a ti, Manu. Sí, la camisa siempre, la camisa para el smoking, con la justa medida, siempre dándole el toque como más italiana. No encuentras que él como que se puso muy de acuerdo con María Luisa, siempre estaba nada. Yo creo que quizá ahí han sido los creadores, o sea, por una parte la gente que ve los vestidos de María Luisa, por otro lado también el propio Martín, confablando un poquito los colores. Una consulta, Manu. ¿Esa camisa corresponde para la humita, el cuello de la camisa? Para la humita americana, sí. Para la americana. Lo que pasa es que Sergio Arias está mezclando, está mezclando la tendencia de las chaquetas italianas con el corte italiano con la camisa americana. Y la collera búlgaris, ¿se la viste, amiga? Sí, pues niña, sí. Sí, con madre perla. Sí, el tío Martín está en la última. No sé lo que pensará Pablo Candia desde Viña del Mar. Pablito, ¿estás ahí? Mira, yo voy a hablar más en general de Martín Cárcamo. Pero yo siento que él, al igual que María Luisa Godoy, yo creo que este festival lo han disfrutado mucho más que los dos anteriores en todo sentido. Totalmente. Desde el look hasta la animación, la conducción, el fiato que han tenido, la cercanía con el público. Y eso evidentemente marca un antes y un después. Martín también se veía muy cómodo con todos los looks de las cinco noches que hemos visto. Todo se veía impecable, los colores también bien jugados, algunos colores combinados también con la Mari. Lo encontré sí más delgado, Martín. No canoso, pero más delgado. Pero creo que el disfrutar y el disfrute que han tenido ellos en este festival marca la diferencia con los dos años anteriores. Hay por aquí alguien que nos dice como por la muela que cada día se parece más a... Cas Felipe, no sé si tú le ves un parecido razonable o es que el que está hablando desde la muela está con un champaña también. No, no. ¿Tú crees que no? ¿Que no se parece en nada, Pablo? No, no, Martín es mucho más guau. Ah, entraste en shock. No, Martín está en su mejor momento. ¿Vamos a ver otro look? Vamos a ver otro look, como bien dices, Daniela, que esta vez corresponde. A ver, ahí tenemos la fotografía en la que aparecían los dos, obviamente con el vestido negro. Y ahora sí que podemos pensar que sí, de verdad, se ponen full de acuerdo. Miren, esta chaqueta de velvet de Martín. Sí, preciosa. Combinado con el vestido de velvet de la María Luisa. Oye, y el corte de los chalecos, que aquí lo llamáis la gilet, en enú. Sí, me encanta. Es más baja. Es cintura. Te dicen que además hace que te crezca un poco el cuerpo, porque la sensación es, claro, al ver la camisa más larga y ver el fajín más estrechito, te queda como mucho más largo. ¿Sabes qué? Estoy impactada del profesionalismo tanto de María Luisa Godoy como de Martín Cárcamo. Creo que es destacable. Impresionante la preocupación, porque tú te imaginas cuánto tiempo tuvo que haberle tomado para lograr esta armonía entre ellos dos. Esa es la banana. De poder ir en un composé maravilloso, porque el vestido... Cinco años, amiga. En todo sentido. Sí, pues, amigo, porque el vestido de María Luisa no es un vestido de un diseñador chileno. Tuvo que importarlo del extranjero para, imagínate, para él preocuparse, tener la fotografía, tener el tiempo, para que Sergio Arias lo vistió a él, Sergio Arias ocupara una tela similar a la del vestido, traía de afuera de María Luisa. Dios mío, la pega que hizo Martín Cárcamo es que se pasó. Bueno, los dos, tanto María Luisa como Martín. El diseñador, yo creo que se lleva el aplauso aquí, muy preocupado, se veía estupendo. Martín, yo creo que sacaron todo lo mejor de esta pareja. Creo que como pareja se lucieron, no como en otros festivales que se ven disparejas. No, y imagínate lo difícil de encontrar la tela del vestido de María Luisa para hacerle algo similar a Martín estando en Chile. Si aquí no estamos viviendo en Milán, donde hay millones de telas. Sí, pero ahora gracias a las videoconferencias y otras cosas. Y además te fijas que es un terciopelo con diseño. Sí, espectacular. Es una tela de terciopelo que tiene diseño. No me había tocado ver eso tampoco. Es muy bonito, de verdad. Y yo creo que en la televisión no sé si le hace justicia. Es maravilloso, la verdad. Creo que sigue una línea espectacular. Y en este caso usó también las hombreras con el tema de la capa. Que eso se ve muy bonito. Esto es una moda de ahora, ¿verdad, Dani? No, yo pienso que hemos visto a tal forma roja. Se recupera, ¿eh? Una especie de mantilla. Sí, de la mantilla. Y en años promosos, de anteaños se usaba. Y ahí te estás yendo a Portugal, te estás yendo a Brasil, en esa época colonial. Te estás yendo a los Emiratos, todo el Medio Oriente se usa mucho. Este es un color que le queda muy bien a María Luisa y son diseños bastante similares. Entonces aquí podemos darnos cuenta de que siempre ella está al frente de buscar sus diseños. Ella está al pendiente de su look, de sentirse cómoda. Porque cuando tú haces el alcance de usar algo similar un año y al otro, ahí te puedes dar cuenta de que la persona que está preocupada del vestuario siempre es la misma. Y en este caso es ella misma. Es ella misma, pero ahora estamos pegando a Martín. Ella trabaja con la FIFE. Sí. Con la FIFE viajan incluso antes de... Van a parir a la Semana de la Moda. Claro, van a la Semana de la Moda, exactamente. Van juntas a la Semana... Ay, amiga, por favor, si alguna de ustedes llega a ser animadora a la Quinta Vergara, yo quiero ser su FIFE. Llévenme, llévenme. De hecho ellos tienen hasta un convenio con el asistente. Vamos a ver el otro look de Martín. Van y con Víctor McQueen, que es como el costurero. Víctor es el que arregla los detalles de último minuto de los trajes, porque obviamente hay cambios de peso, variaciones entre que eligen el vestido, y que llega a la Quinta Vergara. Exactamente. Mira, lo que me gustó mucho de Martín y de Sergio Arias es que usó muchas telas texturizadas. Sí, te iba a decir lo mismo. Otra vez tenemos una chaqueta texturizada. Y fíjate que, y mira, y ahí uno, bueno... Con el smoking clásico. Un poco de explicación a la tremenda baja de peso de Martín, porque también las telas texturizadas te aumentan el volumen. Sí. Las chaquetas de terciopelo también te aumentan harto el volumen. Sí, pero no, preferentemente además chaquetas que se ocupan en invierno. Sí. Entonces, claro, se luce mucho en el cuerpo de Martín porque está muy delgado. Qué bello se ve ese. No sé si al natural Pablo Candia lo vio mucho más delgado. Hay que preguntarle a ver. Sí. Sí, pero la Tania tiene mucha razón en que las telas, la diferencia es que marca una tela texturada también. Y eso se le suma lo delgado que está porque le quedaban impecables. Sí, espectaculares. Ya. De verdad. O sea, que os ha gustado mucho cuál ha sido el look de Sergio también, al igual que el de María Luisa Godoy. Nosotros nos tenemos que separar un segundito, solamente nada, dos minutitos, y aquí a la vuelta volveremos a tener un último repaso de cuáles son los grandes looks de este Festival de Viña 2023. Os vayáis, que os buscamos.